¿Cuál es la ronda? ¿Cuál es la ronda? Ahí está Pepe. Queda el rescate. Oye, face flash está bien, ¿no? En blind. Por abajo, por abajo, por abajo. Dejen el TK primero, TK primero. ¿Lo has flasheado o no? Oye, oye. Uy, dale, dale. Seguro, seguro, seguro. Estamos de muerte. Ya, estoy en carrera. Me cospro, me cospro, me cospro. Me metemos en la rata. Opa, estoy viendo. ¿Te pego? ¿Te pego de ruta? Nada, nada, nada. Uy, empezaron a doble. Uy, me culiaron. Me hicieron concha. Cuidado. La casa está a medio. No tienes flasheado. Acá está la casa. La casa está acá. Ayuda, gente. Me están culiando. La casa está acá. La casa está acá. La casa está acá. Uy, ¿qué es esto? La rata, la rata. Dale. Ahí está, ahí está. Ayúdame. Nos vimos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estaca la casa. Está acá la casa. El hit, el hit que hace acá. ¿La dejamos? Está soñadísimo la casa. Está ahí, está ahí, está ahí. Está acá. Sí, sí. Lo matas tú, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo. Estamos yendo, gente. La agarro, la agarro, la agarro. Va a la botlane, va a la botlane. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ahí está, bien, bien, bien. Se lo da bien, se lo da bien. Se lo da bien, se lo da bien. Sí, 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 sí. Están hasta acá, están hasta acá. Sí, 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 están acá, ven acá. Ahí, me están culiando. Sí, está arriba del 5. Tranquilo, tranquilo, salí, tranquilo. Flasheó la casa. Está acá, está aquí, está acá. Sí, no aparece, eh. Está bien, está ahí. Oh, what? No. No, no. Yo creo que morí. No, tengo doble en 4. Tengo doble en 4. No, morí. No, tenía doble en 1. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, ulti. Tengo doble, tengo doble. Tengo ulti, gente, tengo ulti. Ulti, 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 ulti. Ok, ulti, los culiamos. Lo saqué junto. No tiene fresh casio. No te lo matan. Varo está ahí, eh. Acá sacamos placas, gente. Sacamos placas. Eh, vení, caray, culiada. Ven, ven, ven. La madre. Sí, sí, sí. Está encerrando al mejor player. No, no, no. No, 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 no. Es un hijo de puta como sea. Se quiere incumbrar al Kodi, wey. Ay, ay, ay. Oye, estamos como queremos. Vamos a ultiar a ese pibe. Lo matamos. Me he comido, me he comido. Me he molestas. Sí, está por ahí contando. Lo guiamos, lo guiamos. Lo guiamos, lo guiamos. Ya tiene flash, ya tiene ghost. Hijo de perro. ¿Vale? ¿Stankeando? Rompamos, rompamos. Voy a regalear el TP a medio. Hay que hacer dragón. Si, con que botlane que estamos. Para eso me vas a despear, hijo de puta. No, 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 no. Igual pomo, igual pomo, mírame. Sí, sí, sí. Me gustó esto. No tiene salto. No. Guay, guay, derrota nada más. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Ey, ey. Así era eso. Qué carajo. Está el varo acá, está el varo acá. Acá, acá, acá. Mato al varos. Talón, atrás, atrás. Lo bien, lo bien, lo bien. Ah, ya. Estoy yendo, estoy yendo. Está acá, está acá. Ahí, 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 ahí. No tiene W. El Talon está acá. Talon, Talon, Talon. No tiene fresh varos. Ay Dios, ay Dios. Cuidado, llegó el varos. Mato, mato. No tiene fresh varos. Nice, nice, single, single, single. Clean, clean, bien, bien. Ay Liz, está muriendo. Anal. Me estoy baiteando, es la Neko. Es la Neko, sí, es verdad. Mira, mira. Acá, acá. Estoy yendo, estamos yendo. Sí, la ropa por el culo. Sí, la ropa por el culo. Ay Dios. No, 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 voy a morir. Puta madre. ¿Por qué estoy por el barrio? Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Uh, dale, 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 dale. Uh, dale, dale, dale. Lo escupió, lo escupió en la toxicidad del sindio. Yo lo vi. Mati, estás en la... Ey, no me mora ahí. Ey, quise el ulti, le hice. Dale, dale, te puedo derruta. No, tengo ulti de 25, man. No, me acabé muriendo, man. Tranquilo, tranquilo, yo playo, yo playo. Acá, acá, acá. Ayúdenme al Kode, no tiene ulti. Al m***. ¿Tenés para comer? Ayúdenlo viejo, ayúdenlo. Tranquilo, tranquilo. Güey, ¿qué está pasando? M***. Apertar a eso, güey. No, güey, güey. ¿Ulti acá? ¿Ulti acá? No, no le dio chill, b***. Y ahora voy, voy acá. A ver, mirá, mirá, mirá. Ah, está listo. ¿Qué? Eh, perdí mi smite a mí. Mirá, mirá, mirá. Eh, ayúdenlo a Kodey. No, creo que estoy mal más caso. No, Kodey puede, Kodey puede. Ulti, ulti, ulti. Uh, vale uno. Lo mató todo, lo mató todo. El, el, ganamos, ganamos. Jómetelo, cómetelo. No, esa es ley, b***. Ven para abajo, Soli. Come, 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 come. Ah, ya me extendió al huevo por las huevas, mi p***o. Ah, atrás, este, Soli, Soli, Soli. Puta, mal no lo veo. Al baro, baro flacheo. Baro, baro, baro. No puedo hacer nada. Ah, la m***, ese baro, ah, la m***. M***, ese te cae buenísimo. No p***o. No p***o. Pero, pero, pero sigue creciendo, jajajajaja. Damos vuelta, damos vuelta, vamos a la gente, vamos, vamos. Anda m***. El Cloner. No tiene pins en ninguno de ellos. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Uy, nos pulleamos ¿Cómo hacemos? ¿Den? Ay, nos pulleamos Objetivo cumplido Objetivo cumplido Sacamos el varado Se lo quitamos Si No se como me vieron ¿No es el single? Ahí, no, me tiró No estoy, no estoy Debe ser lento No, te mato No Ay, mano ¿Cómo me pegan tanto? Oh, no puedo levantarme Terminamos Un momento Un momento, el frágil No, no, no Defiende, defiende Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Oh, está mi set Uy, se lo cuidaron En el set O no O si O si Está volteado No Ahí Tengo un ulti, tengo un ulti Mostrame a los pibes Ahí, 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 ahí Ahí está Ahí está Voltea, voltea, voltea Y estoy yendo Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Tompada El carry Parado, parado, parado Pucheo, pucheo una de mía Pucheo una de mía Saca la Cassia Saca la Cassia La saca la saca la saca Uy, uy, me curio No puedo ultiarlo Torre No, no Casi una ulti Yo me voy Se acabó en el cuarto No, no No Podíamos ascenderla pero hace rato con esos minions No me vieron parar al chique de ahí Nexo Tienes que ver el Cassia Tienes que ver el Cassia Ya, ya Entramos el Nexo, entramos al Nexo, dale Estoy, estoy Ataca, ataca, ataca Nexo, Nexo, mierda, Nexo Te ganó, te ganó Nexo Nexo No, me debería poner in si no llegué Bueno, escalea muchachos, les dije No, gente